Amatista, la gente siempre quiere saber cómo conquistar a su pareja e influye mucho el tema del signo. ¿Cómo se conquista a un hombre Aries y cómo conquistamos a una mujer Aries? Empecemos por el varón. ¿Cómo conquista al hombre Aries? Los regalos para los nativos varones de Aries son muy sencillos. Ellos no son mucho de que la regala es algo carísimo, ¿no? Ellos, los Aries, tú les regalas un pastel porque son tragoncitos, son carnívoros. Entonces, si tú le dices, oye, un follito a la brasa, ¡guau! Ese es el mejor. O vamos a comer a un restaurante o de repente vamos a hacer las cosas así, destacarlos, imitarlos. De repente por ahí un pañuelo hermoso porque a ellos les gustan mucho todos esos detalles, una buena corbata. A los Aries varones les guste, pero sobre todo cuando se trata de darse una jaranita por ahí, pues les encanta por ahí salir. Hay un grupo de Aries del tercer decanato o segundo decanato que más de fiestas son como, les gusta estar en casa, pero siempre una buena pizza. Papá, te tengo una pizza ya, regálamela pues ya, listo, le traigo su pizza. Es como que ellos son más caseros y cosas así, aunque no lo creas, son más carnívoros, ¿no? Más malos para la comida. Mientras que hay un grupo de Aries del primer decanato que les gustan más los detalles, los buenos lujos, el relojito perfino, ¿no? O como que algunas cositas, el vino pues el de cuatro, cuatro, unos rojos ahí. Así que son detalles del primer, segundo y tercer decanato. El segundo y tercer decanato son más chavacanos. Ah, una cosita más. Más sencillos, de gustos más sencillos. El primer decanato tiene gustos más finos, como quien dice. Exacto. O sea, los conquistamos por el estómago, con detalles y con la personalidad. ¿Cómo tendría que ser esta mujer que quiere conquistar al hombre Aries? ¿Cómo le gustan las mujeres a los hombres Aries? Bueno, según el decanato, te soy sincera, en el primer decanato siempre van a buscar una mujer que no sea, que tenga un carácter más fuerte para los varones. Mientras que el segundo y tercer decanato siempre van a buscar, aunque no lo crean, siendo ellos más machistas o un poco más enérgicos, van a buscar una mujer que tenga un carácter casi similar. Muchas veces van a chocar por ese lado, pero van a buscar, pues, por eso te decía hace un momento, que pueden buscar, pues, a un escorpio, pueden buscar a un capricorniano, pueden buscar también. No les gusta mucho el nativo del Tauro en ese lado, son más suaves, pero también un virgo podría ser, pero es un temperamento totalmente al revés de Aries, pero les gusta esa forma de interactuar, digamos, la pasión que hay entre ellos dos. ¿Y cómo conquistamos a la mujer ariana, a la mujer de Aries? Las arianas son más nobles de corazón, más humildas, las arianas se emocionan hasta con un pequeño braceletito y ellas te lo aceptan. O sea, la mujer de canchita. Sí, tú las sacas a patear y ellas están felices o a ellas les encantan los viajes, les encanta salir, les encanta el baile. Si les dices, te regalo una, mamá, te regalo esto en la discoteca, en la de gimnasio, y van a estar felices. A veces hay un grupo de arianas que les gusta mucho, sobre todo el segundo de canato, le gusta todo lo que sea de casa, una olla, una cocina, una lavadora, felices. Mientras que los del primer de canato son más para pasear, salir, tercer de canato más para los arreglos lujosos, más para los detalles. Entonces son características muy, muy, muy fuertes y muy definidas para los elementos Aries. Entonces ahí ya saben los tips para conquistar ya sea a un hombre o a una mujer del signo Aries.